Los chicos que vienen con todo, vienen con un gran arsenal, estos chicos, Dios mío, a romperla en este escenario. Y se tiene mucha suerte para los chicos de Lago, desde el consuletario Nero a la República Tierra Pipera, así que a darle con todo. Vamos a, y recibamos, se vino todo Shulton, se vino todo Shulton, sí, mi papá. Bueno, cuidado, precaución, disfrútenlo, más para adelante, dice el profe, el simbado maestro de la banda. Ya voy a salir yo de la banda, de Torito. De Pampero, de Torito Pampero, de Luis Ángel Firpo. Gracias a todos, maestro, estamos pendientes a su señal, para dar inicio con el show que traen preparado en esta noche. No se nos olvide, un gran ensamble preparado para todos nosotros, indicaciones, el escenario suyo, música, maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!